El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores ellos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de surrón Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño dio El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores ellos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de surrón Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Su rojo asento es un canto de amor Ropopoponpon, Ropopoponpon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó